Fui a grabar entrevistas a grandes hijos de los estudiantes de La Plata. Andújar y Bocelli anunciaron su retiro y desde mi lugar como filmmaker quise estar a la altura de la ocasión. Por eso elegí jugar 10 años prácticamente. Te voy a mostrar el detrás de escena, la planta de luces y contarte un poco de cómo fueron las jornadas de grabación, los desafíos y al final también te voy a comentar de un error básico y muy tonto, totalmente evitable que tuve y que llegó sin darme cuenta al corte final. Fetejamos la Copa Libertadores ese mismo día. Ese fue el clásico de más recuerdo por lo que significó, ¿no? Ale se había recibido la noticia. Siendo freelancer, ¿le pones amor propio a lo que haces o trabajas lo mínimo posible únicamente para ganar plata? A la hora de grabar entrevistas muchas veces me toca ir con una cámara en un trípode y nada más. Depende del nivel de producción que podamos meter en el proyecto y obviamente de lo que el cliente necesite. Muchas veces se termina resolviendo por lo más práctico, cómodo y lo que menos tiempo consuma, sobre todo para el cliente. Obviamente eso termina siendo una cámara y un trípode y acercarnos a alguna fuente de iluminación que ya haya en el lugar. Con lo que tenemos se hace lo mejor que se puede. Esta vez quería subir el nivel de la producción y estar a la altura de estos grandes ídolos del club que se retiraban y que me tocaba grabarlos durante todos los fines de semana, durante varios años y bueno, hacer algo acorde a eso. En este caso no fue algo que tenga retribución económica proporcional a todo el esfuerzo que le puse. Económicamente hablando, iba a ser un gastadero de plata, tener que ir a buscar las luces, hacer kilómetros, perder tiempo por algo que no me iban a pagar, pero bueno, yo quería hacer algo de lo que yo me sienta orgulloso. Todo se desarrolló en el cine de primera edición. Estaba buenísimo, teníamos un lugar totalmente alfombrado, así que acústicamente estaba buenísimo y lo podíamos oscurecer del todo, así que pude iluminar como quise. Por suerte no estuve solo para armar, tuve la gran ayuda de Joaquín, que es una persona que trabaja ahí en Estudiantes, que está haciendo las notas de lo que es Estudiantes Play. Dónde poner las luces, qué luces poner, a qué potencia, todo eso lo definí yo como camarógrafo. Sentamos a los protagonistas en primera fila, lo cual desde un punto de vista narrativo tiene sentido y además es medio poético si se quiere. Y después teníamos una luz principal, medio a 45 grados, que es un softbox con un grid para no desparramar la luz y que se concentre, digamos, únicamente en nuestros protagonistas, así que no distraiga. Creo que se logró. La luz es una Godox 150, de softbox es de 90 centímetros con un grid. La marca creo que es Godox también. Así que eso era lo que teníamos para la luz principal. Después, además de la luz principal, teníamos obviamente la luz de contra, el IR recorte y lo mismo era la luz para el fondo. Y eso lo hice con las luces de la oficina que pasé a buscar, que mencioné. Tenemos una luz de contra acá y después luces pintando el fondo. Teníamos una cámara entonces acá de costado, que es la cámara principal. Usé esta misma cámara que estoy grabando ahora, la A7 IV. Creo que usé el 35mm 1.4 como lente principal y después la segunda cámara o el segundo ángulo está ubicado acá más de costado, casi de perfil o de costado. Y esa era la A7 III con el 85mm 1.8. Obviamente grabé todo en 4K para poder hacer un recorte y además para tener buena calidad en esto que tanto es melo le estaba poniendo. La segunda entrevista fue de Andújar y básicamente es la misma puesta de cámaras. Así que eso no cambia para nada. Pero lo que sí cambié es una luz de fondo donde está la cabeza de él. Le puse una luz de atrás que separe más lo que es el fondo de él justo donde está él. En la primera entrevista que grabé fue la de Bocelli y la luz era una luz general que pintaba digamos todo el ambiente de rojo. Creo que lo que es más lindo del club es el día a día. Las ganas que tenemos todos de venir y no irse rápido. No es que vos marcás ficha, terminas enteramente y te vas. La brillante idea que no funcionó fue que el primer día grabé todo en S-Log 3 y S-Log 2 en las dos cámaras que tenía. Porque pensé que iba a necesitar hacerle mucho color y quería tener esa flexibilidad y la realidad es que me terminé complicando. En ambas cámaras tengo el Assist Gamma como para exponer de alguna manera más fácil. La verdad es que eso me falló porque estaba grabando en lowkey y me quedó una imagen bastante subexpuesta y a la hora de pasar del Log a Rec 07 tuve que probar varios LUTs de conversiones y ninguno me estaba dando resultados. No fue tan fácil de encontrarlo pero de alguna manera logré resolverlo. Para la segunda grabación claramente utilicé los perfiles más normales en la 7.4 del S-Cinetone y en la 7.3 un perfil imitación de este S-Cinetone. Lo que se me ocurrió fue grabar desde el otro lado así que básicamente era en el mismo lugar la misma puesta de luces pero invertida para tener un poco de diferencia. Lo que hicimos también y lo que se me ocurrió también desde el punto de vista narrativo como para separar los dos días y los protagonistas de los allegados es sentarlos en segunda fila o sentarlos en otra fila pero que se vea que hay un asiento adelante de ellos y no están en primera fila, no son los protagonistas. Así que desde el punto de vista narrativo lo resolví desde esa manera y desde el punto de vista técnico esto cambié el ángulo y un poquito las iluminaciones no iban a ser iguales sino opuestas. Lo mismo puesta de luces así que acá tenemos el softbox con el grid. Y opuesto a eso tenemos la luz de recorte también de nuevo en rojo. Lo que se veía ahora sí desde esta otra perspectiva es que hay unas cortinas corrugadas y bueno también puse una luz para esas cortinas. Lo que no me gustó tanto es la segunda cámara en estas puestas. Me parece que la luz que está vistiendo las cortinas queda muy bien en el plano principal pero en el plano secundario me parece que queda demasiado fuerte como demasiado rojo todo. Pero bueno, eso es algo que veo yo y te comento. Y en la cámara principal como tenía que andar ajustando los encuadres para las distintas personas, alturas y como tenía que estar grabando hacia atrás no iba a poder poner la distancia focal que iba a necesitar sino que iba a tener que adaptarme básicamente. Así que decidí utilizar el 24-105 que tengo que es F4. Empató bastante bien y si no me decías y si no me volvía a fijar con que lo grabé te iba a decir de nuevo 35-1-4 pero no fue así. Que deja esa parte deportiva y sobre todo la parte humana la que transmite estos valores de pertenencia. Que Mauro Gosseli tiene para presentarse en el estadio la gente está muy contenta y generalmente nos saludan y quieren estar. ¿Cuál fue el error tan evitable y tan tonto que cometí? Tiene que ver con esto y es la GoPro. Llevé la GoPro para grabar backstage y el primer día la puse a grabar todo bien me olvidé un poco de cambiarla de lugar así que el segundo día dije tenemos más entrevistados. Voy a poner a grabar la cámara y cortar cada vez. ¿Qué pasó? Dejé el sonido prendido de la cámara. Ahora recientemente se lo activé. Todo ese petido quedó en el producto final. Así que nada, un bajón. Pero bueno, eso fue el error tonto y totalmente evitable y totalmente mi culpa y hasta lo podría haber limpiado en el producto final pero nada, se pasó. Bueno, como para cerrar y como empecé diciendo me encantaría saber a qué le pones amor propio y a qué te rendiste simplemente y cumplir. Te dejo algunos pensamientos que se me cruzan a la hora de encarar una jornada de trabajo de este tipo. Podemos ir y cumplir simplemente con la consigna en mi caso era ir y grabar unas entrevistas o podemos ir más allá y dar todo de nosotros aun cuando no sea remunerado económicamente. Obvio que esta fue una jornada de trabajo y que me pagaron por ir a trabajar pero hubiese dado lo mismo económicamente si yo iba con la cámara, el trípode y un micrófono a todo lo que terminé llevando. Yo decidí dar todo, pensar una puesta de luces y el armado, ir a buscar los elementos que me faltaban hasta la oficina que esto implica 40 minutos de viaje extra en cada tramo, sea de ida y de vuelta. Como ya dije, si lo pensamos desde un punto de vista económico y tiempo, digamos, invertido, salí perdiendo. Pero bueno, es algo que decidí invertir yo para tener un producto final. Que sea, digamos, de mi agrado, que estoy orgulloso de hacerlo. Como ya dije alguna otra vez en los trabajos en donde doy todo de mí donde me vacío, donde doy el 100%, me siento orgulloso. Y de este trabajo realmente me siento orgulloso. Seguramente lo veré dentro de unos años y diré, esta puesta de luz es mediocre esto es así, esto es asá este cambio de cámara, este encuadre no es lo que, digamos, lo mejor que podría hacer. Pero bueno, al día de hoy fue, digamos, lo mejor que podía haber hecho. Así que en ese sentido estoy totalmente conforme. Y eso es lo que queda para siempre. Es como lo tiene que recordar, como figura. Como un tipo que le hizo 20 satisfacciones con el arco y las consiguió consiguiendo títulos. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima. Es lógicamente para mí el arquero más importante o dentro de los dos arqueros más importantes por lo menos de la historia hasta hoy del club. Como un ídolo, como lo que es y como lo que construyó desde lo deportivo y desde lo humano acá el legado que deja para los hinchas, para los jugadores, para todos.